Mira, a ver que ahí te has dejado una, mira. Tiquis miquis eres. Eh, tiquis miquis, no haber llenado todo el salón con tus uñas, marrano. Oye, no me hables así que tampoco eres mi madre, ¿eh? Marrano, cállate y recoge las uñas, que yo sí que soy tu madre. Gracias, abuela. Hola. ¡Oh! ¿Y tú de qué te ríes ahora? De un chiste que me acaba de contar Ginés. Ginés, ¿y quién es Ginés? Mi amigo imaginario, pero todavía andas con eso. Bueno, él por lo menos sabe que es imaginario. ¿Y está ahora aquí Ginés? Pues claro, se está saludando. Ah, vale. Hola, Ginés. Abuela, que no está aquí, que está aquí. Hola, Ginés. Oye, no seáis groseros, presentaos a Ginés. No, si no hace falta, sí, Ginés. Os conoce perfectamente, si hablamos mucho de vosotros. ¿Ah, sí? ¿Y sobre qué? Bueno, Ginés prefiere que nos lo diga. Ah, mira tú que reservado, vaya. ¿Y a ti cómo te va, Ginés? ¿En serio, madre? ¿En serio está intentando ligar con el amigo imaginario de su nieto? Sí, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué? ¿Quedamos esta noche? Cuando Javier Ico duerma, tú y yo podíamos... ¡Abuela, por favor! Oye, que estoy hablando con Ginés. Abuela, Ginés se ha ido. Bueno, por fin, problema resuelto. Mire, para una vez sus cochinadas han servido para algo. Voy a tirar las uñas al bate. ¡No! No, 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 no. ¿Por qué no? Porque el baño está ocupado. Pero, cariño, si estamos aquí todos. Por Ginés. Ah, ya. ¿Qué, otro chiste? Sí. ¿Y por qué no nos lo cuentas y así nos reímos todos? Vale, sí, este sí que os lo podemos contar. Es que el otro era muy verde. Bueno, pues que va uno al médico y dice... Doctor, doctor, tengo un problema, dice el médico. Pues, diga usted. Dice, mire, es que tengo un amigo imaginario. Dice, pues, oye, siéntese y lo hablamos los cuatro. Vale, se acabó mañana mismo y llamo al médico. No, 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 mamá, por favor. Oye, para un amigo que tiene, y además es graciosísimo. Pues, usted bien que se deshizo de mi amigo Pedro y era mi mejor amigo. Te deshiciste tú, que lo mandaste a Misiones. Mamá, por favor, no lo mates, por favor. Por favor, yo hablaré con él para que se vaya, pero no lo mates, por favor. Bueno, vale, vale, me espero. Venga, Ginés, vamos a hacer los deberes. Venga, tú me ayudas, ¿eh? Hasta luego. Vamos, Ginés. Madre mía, ¿seguro que no hay que llamar al médico? Es que me estoy preocupando mucho, no será un tumor. Tranquila, a José Mari sí le paso. Pero, ¿y cuánto dura ese rollo del amigo imaginario? A ver. No lo llames así, ¿eh? Se llamaba Pedro y fue mi amigo durante cinco preciosos años. Bueno, se acabó, definitivamente llamo al médico. Yo creo que no tienes razón, pero es lo que te dé la gana, como siempre. Yo me voy al baño, que tengo algo urgente que hacer. ¡Quieta, pervertida! ¡Ginés, huye, Ginés! José Mari, pásame el teléfono. A ver, trae. ¡Esa me pese! ¡Tr Bitch! ¡Eh!